Tu suceso en la ceniza, tú me enseñaste la vida Para tirar un monte de cosas, para alcanzar mi alegría Amanecer contigo, anochecer contigo Implorándole al destino que me quite tu pesar Cuantas veces tu memoria me atrepanaba los dientes Pensaba en otra historia para engañar a la muerte Si va de ser contigo, si va a nacer contigo Te rogaré al destino que me libre de tu sino Llamándome está la felicidad Dile dónde voy a escondidas Me inunda una paz, estás sin dolor Y ahora busco tu compañía A su lado viento seco, sobre la cara caliente Pau de los mil incidentes y los perdidos reflejos Te abre con el cuerpo, te abre con el alma Parte de mí se ha dormido con tu triste libertad Llamándote están mis filamentos Tú eres el sol de mi vida Acávate ya en la distancia Acávate ya en la distancia Que me haga tu letra mí La ira se irá disipando Mañana te haré melodías Ardiéndose están los corazones Al calor de tus abrazos De día serán caminos de fuego La noche caerá como el hielo Y sin planear y andando sola Yo te espero a loco La noche caerá como el hielo La noche caerá como el hielo La noche caerá como el hielo La noche caerá como el hielo